bueno con este vídeo quiero que pases de las ideas de los planes a la acción desde estar estudiando tanta vaina y estar haciendo tanto análisis tanta proyección que son las cosas que nos han metido en la academia estar proyectando haciendo y al final eso no termina ya es hora de que verdaderamente pases a la acción de que ejecutes la ejecución es lo importante es lo que importa en este juego ya sea el emprendimiento o de la realización de tus sueños y meta no tienes tiempo para cimentar tu éxito ya haber tantas bodas que no sé el último capítulo de house of cars la última el último capítulo la última serie de moda no ya deja eso y en realidad ponte a trabajar en tus sueños o nadie lo hará por ti deja de quejarte y deja la autocompasión que hay no no tengo tiempo hay no es que no tengo las capacidades ahí es que es que no lo no lo hago perfecto empieza empieza ya y toma la decisión de empezar y hacer las cosas y empieza por cosas pequeñas o si no nunca vas a llegar a las cosas grandes y deja decirte ay no es que no tengo el dinero si no tienes el dinero ven consiguete un trabajo ahorra invierta en tu propio negocio o sea quieres que gente invierta en tu negocio cuando tú no eres capaz de meterle el tiempo y la plata que tu negocio necesita nada ya deja eso y en serio ponte a trabajar y hacer las cosas para esa visión que tienes que tus acciones sean coherentes con la ambición que tienes ahí es que trabajo todo el día y cuando llego a la casa entonces no no me queda tiempo para trabajar en mis sueños o sea qué es lo que estás haciendo de 7 a 11 de la noche llegar a la casa a ver televisión verte el último partido o navegar en internet y ver noticia tras noticia cuántas horas se te van en eso y dale un tiempo todo organiza tu tiempo y saca el otro tiempo para trabajarle en esos espacios que te quedan en las noches para ir tras tus sueños y es que queremos que las cosas sucedan ya de la noche a la mañana así rapidito y esa es la idea que nos ha vendido las redes sociales instagram facebook de pronto esas redes que nos han impundido que todo debe ser ya inmediato las cosas no suceden así quizás en instagram van a ver las fotos pues de los millonarios en el último yate en la última isla pareadiciaca lo que no se ven esas fotos es todo el trabajo que hay detrás de de la gente que realmente ha logrado el éxito y es horas de trabajo trabajo duro la constancia el sudor las miles de reuniones quizás el trabajo administrativo que muchas veces va a ser aburrido si va a ser aburrido a ser aburrido enviar un correo redactar una una carta una hoja así no sé informes hacer informes proyecciones pero es necesario nada que hacer y hay que hacerlo y eso va a ser eso va a ser el camino ese va a ser el proceso y es que muchas veces entonces vemos esas fotos y vemos quizás la historia del emprendedor ya al final pero exactamente los medios no están contando todo ese trabajo que detrás todo el rechazo que hay detrás del emprendedor el el emprendimiento es una es una carrera difícil jodidamente difícil van a decir muchas veces que no sean a burlar la gente no nos va a apoyar pero si uno de verdad quiere meterse en ese cuento del emprendimiento o el tema de materializar nuestros sueños sea lo que sea la mente va a decirte está loco eso no va a seguir eso no va a surgir eso no se va a dar y es precisamente eso lo que hace valioso estos sueños que hay gente precisamente que no lo hace entonces la gente que lo logra entonces genera esa especie de valoración en torno a ese sueño no te dejes rezagar por lo que otros estén diciendo que te importe un bleo lo que digan los demás y tú enfócate en la meta estamos en una época de la humanidad en la que podemos lograr tener más oportunidades gracias a internet el internet nos ha abierto toda una ventana de oportunidades que no tuvieron nuestros papás ni nuestros abuelos y que estamos haciendo pasándonos horas viendo no sé el último la último outfit de ríjana el caso de las niñas en el caso de los manes no sé el último viaje de tal o equis fulanito amigo contacto cuantos seguidores tiene el otro no perdamos el tiempo en en esos temas o sea de verdad aprovechemos el potencial que tienen estas herramientas veámoslos como eso herramientas para lograr digamos posicionar las cosas que queremos hoy en día digamos muchos dirán como es que el tema digital y las redes sociales es cosa de niños yo para que eso y eso es lo que escucho de mucha gente adulta de muchos sí de muchos adultos que han querido darle la espalda a esto y quiero que se pongan a pensar que les diría marzo que ver el dueño de facebook o evan spiegel el dueño de snapchat o miles de youtubers están tapando en plata haciendo vídeos en youtube y entonces la gente se pregunta y es que no no hay formas de hacer dinero empiezan a aparecer estas formas creativas que nos muestran que el dinero sigue estando ahí sólo que le está que está llegando a esas nuevas ideas a esos nuevos proyectos creativos y es ahí es donde debemos de vamos poner a volar nuestra creatividad empezar a estudiar este tema analizarlo a meternos a empaparnos de estos temas y en y darle esa importancia a lo que hoy son los temas digitales ya sea el marketing digital la en la creación de plataformas la programación el diseño web todos estos estos elementos con los que hoy contamos y que no estamos aprovechando